RRRRRR ¡Feliz Halloween! de este año sólo voy a estar el capitán Chepecarlos y hoy en este Halloween queremos llevarte una aventura por muchos arruinos para conozcas más tecnología en esta noche tan larga para empezar queremos presentarte el que casi todos conocen que es el arruino 1 RRRR R3 R el número R3 es el más común que usas para todos los proyectos es el más común que usas para todos los proyectos versátil de que más se puede utilizar para diferentes cosas, pero hay momentos donde este Arduino no la hace en el mar, para eso necesitamos lo mejor, para lo cual usamos el Arduino Micro, este Arduino es muy pequeño y puede caber en casi cualquier parte, tenemos el mismo poder que un Arduino Uno, pero en espacios mucho más pequeños, pero también que eso da, es un punto malo si es que son bucaneros de agua dulce, también es, cuando necesitamos poder, todos van a ese MEGA, como dicen algunos, pero hay más poder en el DUE, el DUE es un Arduino con profesor ARM de 32 bits, que supera en gran cantidad todos los arruinos que hay en el mercado, necesita poder, ... piensa en Arduino DUE... ARR... pero necesitamos algo especial para esta noche tan larga, algo como internet, wifi, arduino, tambien que podemos usar para internet de las cosas, cuando estamos, gracias ar, 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 tenemos el yun, el arduino yun es un arduino muy interesante, tiene por un lado un arduino como un atmega, tenemos wifi con linux incorporado, es como una pequeña computadora, al mismo tiempo tenemos un arduino, ar, podemos conectar a la facebook, a twitter, a paypal, entre otras redes sociales y hacer muchas cosas que con otro arduino sería muy pero muy difícil de hacer, ar, y para terminar, señorita me presta, me presta, el pc arduino, gracias, y para terminar, el pc arduino, que es una computadora arduino, tenemos todo el poder de arduino, y podemos usarlo como una computadora bebida podemos conectar un monitor, tenemos wifi, ar, usb, podemos formarnos como un android, o como un linux con un ubuntu, o usarlo como un arduino, ar, estos son arduino alguno de los, los pequeños gracias Howeanordo bones, disfruten las fiestas, y piensen en que proyectos pueden usarlos ar, ar algún proyecto que da miedo o espeluznante, por favor, mándenlo en el inbox de abajo y síganos en alsrb.net y en sus redes sociales. ¡Arrr! Y diviértanse. ¡Arrr!